Bueno, vamos a ver cómo viene, no solamente esta semana. Ah, ¿no? ¿Qué vas a decir? Vamos a ver cómo vienen los próximos meses de este mes, ponerle ahora entrando en junio, a fin de año, a diciembre. Ah, como es el famoso segundo semestre. Es un famoso segundo semestre, le agregamos un poco más, un mes más. Un mes más, claro, son siete meses. Pero vemos cómo a través de los planetas, si algunos aprendieron o no, porque a veces dicen, ¿qué significa que un planeta pase por tal lugar? Por ejemplo, Urano, cuando pasó por Aries. Sí. Porque Urano, todo el mundo habla de Urano, se hacen mesas hablando de... ¿Qué dejó? Él viene a cambiar, por lo general cada planeta y sobre todo ahora, vienen a cambiar, a profundizar, a cambiar a la persona. Sí. A ver, ¿qué te dejó? Si aprendiste, es bárbaro, fabuloso y seguís creciendo. Y si no aprendiste, tenés que volver a recuperar, ¿eh? No, aparte está bueno acordarnos de las predicciones, porque Lourdes ya hizo a principios años, ¿se acuerdan ustedes? Y vamos bien, ¿eh? Claro, va muy bien. Ella siempre, obviamente, acierta absolutamente todo. Vamos bien, porque ayer estaba mirando un poco las efemérides y cuando llegó al mío, viste que dije, uy, tenía razón, en esto yo estoy zafando, pero en este, mmm, estoy perdiendo plata, tirando dinero. Bueno, vamos a meternos directamente a las predicciones mes por mes. Vamos, por favor. Lo único que le digo a la producción es que Lourdes estuvo el otro día con Andrea Politi haciendo, leyendo las burbujas de champán. Acá nunca trajo nada de alcohol, yo creo que un viernes amerita que acá en banda haga lo mismo, ¿no? Es bendísimo. Porque si no, claro, acá trae las cartas nada más, pero nunca trae un champán o algo, una cosa increíble. No, pero estuvo muy lindo la lectura, que fue un legado, ya lo voy a cantar cuando traiga el champán, que me lo dejó una señora también que hacía las burbujas del champán y que lamentablemente ahora ya no estaba más con nosotros y me dejó todo eso enseñado. Muy bien, bueno, el viernes entonces el champán acá, es muy bien acá. Le mando un beso donde estés, Elvira. Bueno, vamos. Vamos, dale. Y siguen cumpliendo años los geminianos, ¿eh? Con esto ya sabemos que el sol está transitando por Géminis, así que mucha mente, mucha actividad y hoy la luna está sobre el signo de acuario, así que vos querés la luna que te está tirando energía, ganas de avanzar, de hacer proyectos. Claro, y la luna cuando pasa por el signo te deja eso, energía, ganas de hacer cosas, estás positivo. Cuando la luna no pasa y está lejos, estás como medio bajo. Claro, pero hoy no es el caso. Tenemos luna, hoy a la noche comienza la luna menguante. Muy bien. Que significa que podemos sacar cosas que no sirven en nuestra casa. Está bien, tirarlo. Para mejorar energía. Y es ideal, ¿sabes para qué la luna menguante? ¿Para qué? Para hacer una limpieza energética en el hogar. Muy tu buen luna. Bueno, vamos a comenzar con Aries. Dale, a ver, predicciones para este segundo a mitad del año. Está buenísimo, vamos, yo digo buenísimo, no, en serio, está muy buena. Claro, claro. Vamos a comenzar. Aries, despide a Urano lo que estábamos diciendo recién. Aprendiste a trabajar en equipo. Toda persona, estamos en la era de acuario, toda persona tiene que aprender a trabajar en equipo, a escuchar al otro. Se saca carta, perdón, porque... Sí, vamos a sacar una carta a fin de año, a los meses. Aprende a trabajar en equipo, deben... Los que no aprendieron a trabajar en equipo deben hacer terapia para seguir avanzando. No, está bueno eso, porque es lo que salía ahí cuando Urano no cambiás, no avanzás, necesitas a alguien que te vaya limitando. Claro. Desde Capricornio, ojo, a partir de noviembre, escuchen bien, van a tener premios, van a ser retribuidos con grandes premios y premios laborales y económicos. Muy bien. Así que muy bien, Aries, muy bien. Porque Júpiter también te da confianza para el 2019, o sea, para el 2019, Aries va a ser una de las estrellas. Muy bien, la idea viene. Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo va a acompañar la mente? A ver, la carta. Bueno, ¿ves? Hay que aprender un poco más, porque ese cocodrilo te está diciendo aprender un poco más. Vamos a sacar una más para destrabarlo y ayudar. A ver, Aries, vamos a destrabar para vos. Hay que abrir el corazón. Aprender un poco más es abrir el corazón y mostrarse cómo es uno. Muy bien. Bien, ahí está. Ahora, bueno, sale un poco la rivalidad. La rivalidad que tiene Aries, porque Aries le está mandando a Marte esas ganas de guerrero, ¿viste? Claro. El ariano es guerrero. Fíjate, tiene el y viene con todo. Con todo. Él no estuvo ayer en la... No, porque se fue a hacer una especie de retiro con toda la productora. La Mar del Plata. Claro, pero bueno, él va a las provincias. Están, dice que están haciendo campaña, no sé si es verdad. Sí, va. Pero bueno, muchas fotos con toda la gente del interior. Muy bien. Ahí, bárbaro. Bárbaro Aries. Aries, prepárense para noviembre. Ahí, premios, dinero y además éxitos para el 2019. Muy bien. Bien, Aries, vamos con Tauro. A ver, Tauro. Tauro también. Y tiene una nueva energía porque Urano, fíjense qué importante que es Urano que va limpiando todo. Urano es el temporal que pasa y limpia. Es como la aspiradora que te limpia todo. Sí, sí. Mirá vos. O cambias o cambias. O te hago cambiar de alguna manera. Ahí está atravesando una puerta y te dice, para Tauro, tendrán mucha energía y además imprevistos. También aflora todo lo que sea la parte interior. Que Tauro es un poco más la parte, pisa sobre la tierra, Tauro. Tienen el elemento tierra y siempre está pisando sobre la tierra. No hace castillos en el aire, te los baja la realidad. Claro, pisa sobre la tierra. Y es esto, ahí está atravesando puertas y además dice que también entre octubre y noviembre. Sí, ¿qué pasa? Cuidar el cuerpo. Ah, mira. El cuerpo, hagan ejercicio. Actividad física. Siempre Tauro se cuida el cuerpo, le gusta, son los grandes cibaritas. Claro. Que comen barro, le gusta desayunar bien, como haces tu desayuno. Sí, desayuno incluido. Entonces, se cuidan muchísimo, para ellos dos cosas, la comida y su cuerpo. Claro, muy bien. Son de ejercitarse mucho. Vamos con Géminis. A ver los Géminis, a ver qué cumpleaños. Géminis, si piensan, van a pensar el doble. Pero bueno, para Géminis vienen un poco tranquilos, unos meses tranquilos. Tranquilos, bien. Lo que le va a producir para Géminis, miren, ahí viene una revelación. Para el mes de noviembre. Sí. Todo el noviembre, ojo a ver. Bueno, noviembre, octubre, porque ahí también hay grandes cambios. Para el mes de noviembre vienen nuevos nacimientos en el amor. ¡Epa! Nacimientos, encuentros, nada conocido. Algo nuevo. Ahí sale la revelación. Quiere decir que conocen a alguien que no es conocido. Momentos para tomar más fuerza, más información. Allá abajo sale el grupo que estudia, como que estudian, diplomas, como que quieren hacer algún curso, perfeccionarse. Hay un máster. Si pueden ir al exterior mejor. ¡Epa! Pero escuchan, están escuchando absolutamente todo lo que se les puede decir. Muy bien. Esa carta es muy buena, porque ahí sale un curso al exterior. Muy bien. Algo que pueden hacer sobre la comunicación. Porque Mercurio lo tienen, desde su signo le está tirando mucha energía. Muy bien. Y ese color rosa es el amor, para enamorarse. Amor incluso, para este año Géminis. Muy bien. ¿Qué más querés? Terminando bien el año. Excelente. Bueno, muy bien. Cancerianos, a ver. Géminis, vamos a ver, me quedó un montón, pero no importa. Sigamos, vamos con Cáncer, porque ahí dice que van a estar medios melancólicos. ¿Por qué, che? Cáncer tiene esas cosas de melanco, por esa luna que lo rige la luna y hay momentos que están muy alegres, hay momentos que están melancólicos, ¿sí? Y van a estar más sensibles, van a querer ayudar, pero hacia la humanidad, buscar una causa justa. Claro. Bueno, Neptuno te manda energía y mucha intuición. ¿Por qué es con Neptuno? Neptuno te está mandando esa energía. Neptuno está en Pisces. ¿Y eso qué significa? Y cáncer es agua. Sí. Quiere decir que va derecho hacia vos. Si sos, tenés mucha intuición, mira, vas a llegar a hacer, no sé, escribir cosas que van a después suceder. Vas a ser un Charles Dickens. Ahí está, Charles Dickens, ¿te acuerdas? Charles, claro. De los libros de Cambridge. Claro, exacto. Bueno, ahí es mucha intuición y sale esa carta del examen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? Los cancerianos que se van a ocupar en hacer negocios, están tan intuitivos, tan intuitivos, que van a saber, ver debajo del agua dónde está la ganancia. Ah, mirá, se van a poner antiparras y van a ver abajo del agua. Pero sí. Claro. Y siempre si buscas a algún canceriano lo tenés en el agua. Claro, porque el cangrejito está en el agua. Bueno, tenemos a Saturno, escuchen bien, cáncer, desde Capricornio, el día 28 del 6, ahora, ahora. Ya, 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 ya. Y te va a hacer vibrar mucho en el universo con tus ganancias, lo que dijimos recién, y el pensamiento muy positivo de no parar. Vas a tener ganas de hacer, ya venías el año pasado y a principios de este año vinieron privándose de algunas cosas económicas. Bueno, ahora va a ser el momento de hacer los gustos. Se llega el momento de decir, bueno, sí, no puedo decir que no, estuve rogando tener clientela y ahora que la tengo. Exacto, hay que darse los gustos en vida. Hay que darle los gustos. Muy bien. Bien, vamos entonces una más. Vamos. Sí, claro, vamos con dos más, como siempre, la primera parte. Perfecto. Vamos ahora con Leo, ¿verdad? Vamos con los leoninos, leoninos. Leoninos, hacer lo que tenés que hacer, pero desde adentro. Leo es el excelente jefe, te manda, te sabe organizar, buscas a alguien que te maneje la empresa, busca un leonino, porque no tienen problemas de quedarse y de manejar la empresa, pero te está pidiendo, pero te está pidiendo en este momento el universo que lo hagas desde adentro. Ah, vos dijiste que este año iba a ser muy de introspección, ¿no? Sí, sí, de adentro. Entonces, Leo, te están pidiendo hacer cambios, pero desde adentro tuyo. Muy bien. Por ejemplo, ocuparte de vos, porque siempre se ocupan de los demás. Gim, gimnasia. Ah. Te vayan al... Ay, está rey. Ay, empecé a hablar en inglés. Ay, a mí me sale... ¿Vos lo hacés a propósito de esto? No, mirá, lo anoté, lo anoté anoche, Gim. Ahí te lo voy a ver. ¿Qué Gim? Gim. ¿Por qué me puse? El Gim. Ah, está. Sí, ahí está. Shoga. ¿Ves? Aquajim. Ah, Aquajim. Muy bien. El Gim, el Aquajim. Increíble. Es muy bueno también. Sí, claro. Porque te metés en el agua, moves absolutamente todos los músculos. Y de manera como coordinada y no tan pesada, ¿no? Y además podés hacer muchísimas elongaciones. Claro. Que cuando estás afuera del agua no lo haces. No podés. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Leo, ocuparse de uno mismo, de su interior. Muy bien. Hagan entonces... Me salen de mi lenguaje. ¿Qué hagan? Gim. Aguajim. Ah, Aguajim. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y el último, Luz, de esta primera tanda? Vamos entonces al último que es Virgo. A ver, Virgo. Uy, yo me hice como que me voy a escribir un libro. Después lo paso y se los escribo. Ah, pues escribí mucho. No se preocupen que esto después sirve siempre. Escribí un montón, pero yo después se los paso. Bueno, Virgo, muchas sensibilidades, ¿eh? Porque también tienen un plan de ayudar a los otros. ¿Vos te estás apurando? Tranquila, me dicen por ahí. ¿Ah, sí? Tranquila. Para Virgo tienen un plan de ayudar al otro. Virgo es el servicio, es la Virgen. Si vos necesitás un buen enfermero, tiene que ser de Virgo. Ah. Porque está en el detalle. Te dice arriba, abrir las ventanas, a cambiar todas las sábanas, que cambie el aire. Eso dice Virgo, mirá. En cambio, si viene otro y te dice, bueno, ¿estás bien? Te pone la misma sábana. Claro, Virgo es atento, como que se preocupa, ¿no? No, pero detallista. Detallista. Virgo es detallista, muy higiénico. Te dice levantar el pie, la bandina por todo el cuarto. Ah, muy bien. Está muy bien, ¿eh? ¿Es medio compulsivo igual o no también? Son bastante, no compulsivos, pero acá le está cruzando. Obsesivos, claro. Obsesivos. Entre julio y agosto le está cruzando. Va a tener muchísimas ofertas laborales, pero Júpiter lo ayuda camino al éxito. Excelente, Júpiter. Chicos, para Virgo, el que viene medio caidito, ayer cuando yo estaba escribiendo, dije, qué bien, Virgo. Muy bien. Porque Júpiter es el que te levanta y te dice, mirá, vas por acá, vas por acá y te trae cosas. Qué genio, Júpiter. Yo quiero conocer a Júpiter. Así que, excelente carta y excelente para Virgo. ¿Ya está? ¿No te quedó nada? Sí, me quedó. Bueno, la de bien, es cortito. A ver, Virgo. Una más para Virgo. El 9 de septiembre, anoten que es importante. El 9 de septiembre tienen luna nueva. Sí. ¿Qué significa? No sé, ¿qué significa, Che? Empezar a pedir. Decir, ya estamos en septiembre. Entonces yo agarro, levanto el teléfono y pido. Porque ese día, con la luna nueva, hay una energía que no te van a decir que no. Te van a decir, bueno, veniste a la empresa, pasa por acá y vamos a ver qué pasa. O sea, podés pedir un aumento, podés pedir un nuevo trabajo. Aumento, mejoras laborales. Un delivery, una pizza podés pedir por ahí. Y te la traen rápido. Claro. Bueno. En un ratito seguimos con luna de predicciones. Predicciones para el segundo semestre. O los segundos siete meses, en realidad, del año. Gracias. Sí. ¡Nurita!